¡Hola! Buenas mañanas para todo el mundo Un poquito más de agua para el mate Ya, creo que va al día Está bastante movidito Ya descargué, estoy en Dala Ya descargué Lo que tenía de Laredo Que había cargado el Laredo de Lecrodía Nunca había descargado aquí A este lugar donde fui Este Pero está bien Está derrable Entonces Agarré una carga Finalmente La verdad que a veces se pone esto Lo bueno que agarré la carga Agarréla por la plata que quería Me tiré en San Antonio mañana A las 9 de la mañana Eso es lo único que no me gusta Pero Pero bueno Quería hacer algo mañana Después de tirar Pero no voy a poder Porque ya no me va a dar el tiempo De todas maneras Este La pueden venderse ahora Más tarde Voy a irme ahora Voy a ver si puedo ir a cargar ahora Antes Porque Encargué El alternador Como no sé si ya habrán visto Algún otro video Del video que les decía Del video que tenía Del anodamiento Ahí Al final no es El tensionador Lo cambié y todo Pero bueno Estaba bien El otro estaba bien No lo tuve que devolver Porque no me impedían El port Pero Ok Tengo un tensionador extra Pero no 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 era lo que quería Y creo que para el de abajo Son dos tensionadores Creo que El mismo No sirve Me parecen iguales Son iguales Pero me parece que no No sirven Que yo intenté preguntar Y hicieron me dijeron Que había dos Que puedo ver En otras partes Así que Así que bueno El de arriba Está nuevo Y además Tengo un repuesto El viejo Que está bien Pero bueno Anyway No importa El asunto Que no era El tensionador Y tampoco El aire acondicionado Porque Como No les digo La correa De arriba Mueve solamente El aire acondicionado El tensionador Y después La del Fanto Esa es la correa La corta Y bueno Empezaba a sonar Más bien Cuando pongo El aire Por eso Por eso Es que Me pensé Que tenía que ver Algo Con esa correa Pero bueno Ahora mismo No está sonando Pero si yo pongo El aire El aire acondicionado Y eso Y se activa Al fanclay También Y bueno Y eso Y suena Así que La verdad Bueno Porque Ayer Rude Saqué La otra correa Empezé a rodar Las poleas Con la mano Y me di cuenta Que la del alternador Está sonando Suena Cuando le doy Así con la mano Escucha ruidos O Bueno Se cortó Entonces Como decía Se cortó Ahí Porque Me llamaron A Y Movil Como digo La que suena Es Es el alternador ¿Verdad? Cuando la rueda Se escucha Eso Así que Bueno Dije Como un alternador Porque eso Después se jode ¿Verdad? Porque Eso son los rodamientos ¿Verdad? Ruleman Y eso Que está ahí Entonces Eso no Eso es Si Este Señal De que Esta vez Era de J.B. Hunt Para una carga Ahí Que yo siempre hago Pero Yo había hablado Con uno Y se enojó Porque yo Quería hacerla Por 700 Y le dije No En realidad Quería que le sigan Por 600 Yo le dije Por 700 Por 700 Lo menos Y no Que no sé Que se enojó No sé Y dije Bueno Se va a llorar La mierda Entonces Este Ya me llamó Me dijo Por una carga Le dijo Como no hablé contigo Hace un rato Algo Me dijiste Que no Que vaya Chinga Su madre La chingada No Dice No No fui Yo Me dijo Si yo Hago siempre Esta carga Y dice No Por eso Te estoy Llamando Pero Me parece Que Me parece Que Son diferentes Oficinas Son diferentes Despachadores Así que Pienso Yo Que sea No Este Que me llamó Este Es el que Uno Que yo hago Una carga Para la Coca-Cola Y Pero No es Porque Me dijo No De aquí Así que Como la carga Era de otro Lado De aquí Cerquita De aquí Quizás Son Esos Esa Oficina Así que Bueno Así que Nada Resumiendo Lo del Lo del Alternador Que Que Me Que no Termino Más con Eso Es de Explicar Este Llamé Ahora Para el Alternador Si Ya Yo Ya había Calculado Digo Lo busco En Dallas Hoy O O Si Según lo que Agarre Lo agarro De allá De Que Queda Cerca De La Yarda Pero No sabía Que Hora Obviamente Y Llamé Uno Aquí Y Me anotó El Número Me Va A Buscar Que No Sé Cuánto Que Yo Quería Pasar Ahora Que Me Queda Hay Alguno De Pasar Lo Bueno De Esto De Calderpil Por Todos Lado Gracias A Las Máquinas No Porque Y Al final Llamé Al de Allá Que Me Queda Cerca La Yarda Lo Tienen Y Yo Pensé Que Me Salí Más Caro Pero Bueno Me Sale Más Barato Que El Tensionador Increíble Así 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 Que Le Dije Que Sí Que Me Lo Guardara Le Dije Yo No Sé Si Me Da El Tiempo A Mí Para Buscarlo Pero Este Si No Me Da El Tiempo A Mí Para Pasar Ante Las Cinco Le Dije Porque Yo Tengo Que Cargar Todavía No Me Cargaron Este Va Ir Mi Hijo Buscarlo Después Del Así Que Bueno El Plan Es Recoger Eso Y Yo Quiero Cambiarlo Hoy Sobre Todo Ahora Que Esta Carga Recién Para Las 9 De La Mañana En San Antonio Tengo Tiempo De Cambiar Y Todo Pero Obviamente Lo Voy A Cambiar Pero No Quiero Voy Por La Sharda A Cambiarlo Voy En La Sharda Lo Voy A Cambiar Mi Hijo Seguramente Me Lo Va A Dejar En La Sharda Allá Y Yo Voy A Ir Y Lo Voy A Cambiar Pero Me A A Segurar De Que Son Dos Tornillos Nomás Pero Tengo Que Chequear Bien Que No Que Sea Igual Y Todo Que No Haya Alguna Cosa Que Tenga Un Conector Algo No Se Pero La Idea Es Es Cambiarlo Si Es El Mismo Que Seguro Va A Ser El Mismo Que Seguro Igual No Me Lleva Mucho Tiempo Eso No Va Tensionado Ni Nada Son Dos Tornillos Uno Que Atraviesa Y Después Arriba Y Ya 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 Este Lo Voy a cambiar No me pidieron Call No 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 Ahora me voy a ir para el lugar donde tengo que cargar, es más tarde, se la ponen, pero voy a ver si se puede. Es una de esas capaz que tengo suerte y me cargan antes. Aparte no estoy usando el aire porque... Como el aire suena, pienso yo que... No, no me explico por qué, por qué es... Digo, sí queda más pesado, pero no sé por qué, no puedo explicarme por qué. Por qué cuando pongo el aire que está en el otro rodamiento, en la otra correa. Algo no me cierra ahí, pero bueno. Dale, mi hijo. No sé por qué. Porque lo que pasa es que como ya me equivoqué en cambiar el tensionador, por verlo así de esa manera. Que decir, oh bueno, si se empieza a chillar cuando... Cuando, este... Cuando pongo el aire, Tiene la correa de arriba, una correa corta. Entonces dije yo... Me la jugué, ¿verdad? Que sea algo de eso, ¿no? Inclusive. Inclusive pensé que... Pensé que podía ser hasta la... Hasta la polea del aire acondicionado. Pero no, está bien. No hace ruido, por lo menos con la mano. No se juega. No tiene juego. Ninguno tiene juego. No hay ninguna que tenga juego. Bueno. Ahora que estoy bien... Ahora que estoy pensando, no. El alternador sí parece que tuviera un jueguito. Pero no se ve... No se ve anormal. La gente hace cosas que no... No se si... Para mí que no están... No van atendiendo. Porque a veces nos explica... Bueno... Que, que, que... El de我在 spiralidad. Bueno... Romero. El de aquí. Toma. Huele vuele. ah, y otra cosa, ahora me acordé de otra cosa de otra poleita que quiero comprar también que apenas llegué me dijeron que sí, que me van a dar me van a cargar ahora así que, me dijo puerta número 2 y le dije, órale órale las gracias, 2 y les damos 2 2 4 2 ¿Qué pasa? no voy a correr los ejes a lo menos que me lo pidan encarecidamente la carga esta creo que si no me equivoco pesa 20 y algo nada más lo que sigue capaz que capaz que les queda muy bajo no porque más a veces queda medio bajo a veces queda medio bajo a ver si se ve ahí por ahí por ahí ahí veo que hay como una bajadita justo donde esta la puerta y un poquito mas acá esta levantada así que mis ruedas están no estarían tan en el en el pozo pero bueno vamos a ver que me dicen me dicen que se las corren las corren a veces a veces a veces si por eso mismo porque queda queda un poquito bajo así que bueno voy a ahora cuando me empiecen a cargar ahí ya puedo planear ahí ya puedo planear y ver más o menos que hora voy a llegar porque la voy a poder recoger yo quizás pueda recoger yo el ordenador así ya no tienes que ir mi hijo a buscarlo ya lo paso yo a recoger y ahí sigo para la charla así que vamos a ver aparte quiero comer una poleta pero me cargaron pero super rápido la verdad dejandre los récords de cargadas mas rápidas sin duda así que voy a pasarla por voy a pasar por la caterpillar allá la que me queda yo creo que es la que me queda acá de la charla y este y y me voy a traer que poner el alternador ese no esto no funciona mucho pero bueno es lo que hay a ver a ver si le pongo algo ahí a ver si le pongo algo aguante ah no no ahora Y así, ahora sí, no lo paso a ver, ¿no? Vamos a poner con lente ahora que tienen aquí para leer. Vamos a ver si para donde estoy poniendo a ver el otro, nunca los uso. Bueno. Ya, por lo menos, ya sé que ya voy, ya todo sale normal. Voy a ir a buscar yo mismo la pieza, voy a ir a la charla, voy a poner el alternador ese. Y... Usted sabe, está capaz que pase por mi casa y todo, no sé. Pero bueno, ya por lo menos, ya después como a las... Como a las 9, cuando hay... Cuando hay volumen. Sábado. El trabajo ha estado bien, la verdad no me puedo quejar. Ya he trabajado de luna a viernes nomás, no he trabajado sábado y eso, pero sí se puede. Pero sí, estoy bastante motivado porque... También nos dejamos un poco, no, no cambia de tema, siempre relacionado con esto, pero... Yo empecé a facturar algunas cargas directamente con los brokers. Con algunos, ¿verdad? Prácticamente todos los brokers que me he seteado... De un tiempo a esta parte, todos los he hecho, los he seteado para cobrar yo, ¿verdad? No he puesto la... La factoría de por menos. Y la verdad que estoy contento con eso porque... Poco a poco, pues ya obviamente ya empecé a recibir los pagos directamente de los brokers. Algunos demoraron más, otros menos. Y además yo no he hecho constantemente. Sobre todo, lo primero cuando empecé hice, por ejemplo, una carga de una semana con un broker nuevo. Que le facturé yo, ¿verdad? Y el resto, los brokers que ya hacía antes. Que ya están con la factoría. Yo lo expliqué, pero bueno, lo explico porque no sé que hay gente que de repente se suma o... Y este... Y entonces... Y como yo estoy motivado, estoy contento porque poco a poco... Poco a poco, este... Va agarrando ritmo, ¿verdad? Como quiera, este... Digo, no estoy cerca de hacerlo 100% porque como digo, todavía facturo con la factoría. Y para salir de la factoría me lleva un tiempito. Además de hasta que termine el contrato. Porque es un contrato. Pero bueno, lo que voy a hacer es... Tengo pensado lo que hacer es... Cambiar de factoría con una factoría que no me requiera contrato. Es más o menos, no sé todavía, pero esa es una posibilidad. Cosa que después con la nueva factoría... Una vez que deje de facturar con hecho por un tiempo... Por un mes o dos máximo... Ya queda libre la cuenta. Y ya ahí puedo... Puedo salir, ¿verdad? Pero bueno... No está mal así también como la estoy haciendo porque... Porque ahora estoy un poco fechando, ¿verdad? O... Dependiendo de lo que salga. Pero... La verdad... Y no... Y... Y... Y gracias también... Es... Bueno... Y cuando... Mucha gente... Una pregunta... Igual... Y mucha gente habla... Y dice... Ah, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es esto? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué me dijo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por el afán de... De... No digo... De... Tener la respuesta... De... De ser el que... Que... Que sabe o... Ese ego, ¿verdad? Lo lleva... De repente sin... Sin maldad, pero... A decir cosas... Confundidas... Pero bueno... El problema es que uno no tiene que... Que tomar esas cosas como ciertas o como... Eh... Verdad... Confiables... No por el hecho de... No, no es desconfiable porque me miente... O porque... Ah, no, eso no es verdad... No, no... No así... Pero ya por el hecho de que... De que... De que... Sobre todo cuando lo dicen... Porque dicen... Porque este... Porque fulano... Porque fulano... Porque fulano... Porque fulano... Si... Es algo por experiencia propia... Bueno... Ahí es otra cosa... No es a la mente de la gente... Les habla bien... Les exagera... O les miente... Pero... Pero bueno... Y... Digo esto porque... A mí me ayudó mucho... Este... Mi colega compatriota... De... De... De La Carolina... Diego... Eh... Él me ayudó con esto de... 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 De hacer esto... Lo de la... Lo de facturar con... Con los brokers... Porque... No me acuerdo que le comenté... Y... O algo así... No me acuerdo como salió la... La computación... Pero bueno... Él... Él se hacía... Cuando eso... Ya hacía como un año o más... No sé... Que... Que facturaba solo con... Los brokers... Y... La verdad... Me dio para adelante... Me transmitió confianza también... Verdad... En el hecho de... Ey... Vetele... Dale... Que verdad... Eso se puede hacer... Y que esto... Y que lo otro... En ningún momento... Nada... Me dijo nada negativo... Nada... Algo para echarme para atrás... Ni nada... No... Me dijo... Él... Que no tiene... Un broker... Siempre... O le llega un cheque... O le llega directamente... El pago... Dependiendo... Como sea... Me... Me... Me mostró un ejemplo... De un... De un inbox de él... Para que yo tuviera idea... Y... De hecho... Así... Lo hice en base a la idea... Que me dio él... Y así lo hice... Y así lo estoy haciendo... Y cosas que de verdad... Que realmente... Ayudan... Realmente... A mí realmente... Me ayudó... Pero... 100%... Eso... Porque además... Este... Como digo... ¿Verdad? Uno... Uno tiene que tener cuidado... De lo que le dicen... Y eso... Pero... Este... Cuando uno ve... Que de verdad... Que realmente... Es... Le está hablando... Que pasa... La experiencia propia... Y... De verdad... Con sentido común... Además... Este... Así que bueno... Este... La verdad... Que... La verdad... La verdad... Me sirvió bastante... Y no... Me ayudó un montón... Y... Y... Bueno... Eh... Así que estoy contento... Con eso... Pero... A través también... Hice una carga... Con... Que tiene mucha carga... De Laredo... Para Dalas... Y Dalas... Para... Para San Antonio... Que es la ruta... Que siempre tiene carga... Y esa gente... Más o menos... Todos... Pagan... 30 días... Muchos 20 días... Muchos veo... Que estoy... Que estoy viendo... Que dicen 20 días... 18 días... Cosas así... En este caso... Creo que ellos también... Esos... 14... Me parece... Y... Y... A parte... Me envían... Ese... Hay otro también... Hay varios... Pero... Ese también... Me envía... E-mail... Me dice que... Hey... Me facturamos... Ya... El otro día... Pidas en la cuenta del banco... Y ahí está... Me facturó todo completo... Todo completo... Las cuentas... Vamos a chequear... Pero... Yo una semana... Me acuerdo que hice... Como... Cuatro... O cinco... Bueno... De hecho... Todos me facturaron... Me facturaron... Me facturaven... No... Eh... Me facturaven... Dos... 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 Me facturaron... Dos... Sin... Y... Y... Ahí están las piernas... Ehh... 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 después otro broker que también me envía mensajes, email, diciendo que ya la verdad estoy bien contento con eso y contento de haber dado el paso de empezar gracias a lo que lo hice antes pero no está mal tener el factory pero el tema es que el factory una vez que tu le haces con el factory después no puedes salir así nomás eso es lo malo del factory me parece y además hoy por hoy muchos, muchos brokers tienen me llamó el broker de esta carga ahí para preguntarme si ya había cargado, si había llegado pero acá le dije que ya me cargaron, llegué temprano, me cargaron rápido bueno de este por ejemplo, yo ya había hecho una carga con esta gente y la que había hecho la había facturado obviamente con la facturera porque ya hacía tiempo así que bueno obviamente esta carga la voy a facturar con ella pero pero por lo menos este, tengo el número directo de este muchacho después que me despachó esta carga y ellos tienen carga porque yo los he visto muchas veces en el lowboard ahí carga de ellos ¿no? y a mi la verdad me ayuda bastante, evitar andar mirando el lowboard buscando el lowboard porque como verdad tengo que hacer más cosas, tengo que manejar y todo eso pues me ayuda mucho este, poder llamar por teléfono, mandar email o texto muchas veces en Whatsapp por ejemplo hay uno mucho más comunico como conversado le digo que necesito carga de tal lado a tal lado y me dice lo que tiene disponible si tiene o no tiene y esas son las cosas, esas son las cosas que por lo menos yo veo buenas veo, esas son las cosas que los frutos que veo yo que coseché porque de otra manera con despachador no lo hubiera hecho ni hablar es trabajoso, si es trabajoso y seguramente muchas veces podría haber hecho una carga por algún peso más pero mi ruta es bastante morda digamos el tiro más largo es el agredo a Dallas y más o menos los medios de las cargas verdad no varía tanto verdad así que más o menos el auto sabe por el precio más o menos que la va a agarrar o que la va a sentada verdad o cual es el precio este este entonces no es tan fácil igual como dije ahí está porque agarramos de lanas para allá oiga yo me chacé varias cargas hoy para agarrar para allá para agarrar para allá porque la verdad para algunas quería pagar de 100 100 dólares menos que esta de 50 dólares menos que esta pero después había otras de 200 250 dólares menos que esta es bastante yo entiendo que si ellos la dan hay choferes que agarran eso de ser choferes a mí dueños operadores por qué por qué por qué por qué la verdad no sé por qué por qué por qué barata 400 pesos no sé hay algunos brocas que ya no ni siquiera hallamos porque siempre 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 es barato lo que tiene le dicen que dentro de lo que podamos y nada Chances a negociar Y un saludo, quiero enviar también un saludo a la familia Zalate Argentina, ojalá no me equivoque Puede ser que me confunda, pero creo que es la familia Zalate de Azul Chama Azul, el lugar de Argentina Si me equivoco solo, si me equivoco y después no voy a chequear Y como dijo, pero parece que es muy bien, muy cierto Mira los videos Y también toda la gente que se conecta, que se contacta conmigo en Instagram también Muchos de verdad, lo mismo que miran el video y comentan los videos también Se contactan conmigo en Instagram En Instagram es OneTruckOficial, todos juntos OneTruckOficial, todos juntos Oficial.f OneTruckOficial.f OneTruck, es como se llama el canal Oficial.f Bueno, hay mensaje directo y eso Porque hay cosas relacionadas a esto Pueden preguntar Pueden consultar Así que bueno, con una carga bastante liviana Un poquito más de la mitad del trailer Son desbebidas Agua, no sé qué Así que Entonces vamos a la San Antonio A las 9 A la no me demora mucho Así que no tengo la de Laredo De hecho tengo que Tendría que estar en eso Voy a cortar acá Voy a hacer un par de llamados Porque Todavía no tengo la carga para mañana Tengo para el jueves Yo tengo Pero para la mañana no Para el miércoles tampoco Así que bueno, lo seguimos entrando Bueno, ya Ya llegué a la sarda Paré en la Caterpila Traje el alternador Traje una de las poleas también Porque había chequeado una Y después la comparé con la nueva Y este La comparé con la nueva Y La comparé allá En la Caterpila cuando estaba Y está igual Que la que tengo yo Entonces Pero la otra Yo la otra no la había Bueno, no había hecho chequeado Pero bueno Esta verdad Ya había chequeado la otra Que está ahí Y la que me mostró La nueva Está igual Sin movimiento Como la mía Y tampoco rodaba así Loca En cambio Esta como que Esta como que Que rueda más Así Y además Ya vi que tiene como un jueguito Este es el que vamos a cambiar Ya aparte se ve que se mueve un poco ¿Verdad? Le voy a dar vuelta el teléfono Este No sé si se Bueno, no sé No creo que se vaya a escuchar Pero bueno No creo que No creo que se escuche Pero Sí también se puede ver Como Como tiene como un pequeño Descuadre Y el ruido Así Apenas Y se escucha Ok Así que ya la aflojé Ya aflojé El tensor Ya la saqué de aquí Y este Y bueno Voy a desconectar Voy a desconectar aquí Aquí tiene otro cable Y voy a sacar Este tornillo Para que saque los dos Y este de aquí Y voy a tratar de sacar Esta poleada Y la voy a cambiar también Ok Y la voy a sacar ¡Suscríbete! 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 Voy a... Voy a agarrar algo para envolver este ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer... voy a desconectarlo y... este creo que es el positivo le voy a envolver con cinta para que... con la duda para que no ande tocando... el chasis allí para que no haga tierra y este... es que no voy a desconectar la batería voy a hacer así así lo voy a hacer ah no pero... este no puede ser el... el positivo porque si no... el otro aquel es el positivo no... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que trancar. Tengo que trancar y tengo que meterle algo ahí para trancar. Ahora vamos a ver ahí cómo la arroja. Primero, voy a sacar esto. Este lo voy a poner igual. Este lo voy a poner igual algo. Vamos a sacar este. Este es el mismo positivo que si lo vamos a devolver también y que toque nada. No, no entiendo yo. Porque la verdad, no tengo ganas de sacar nada. No, no entiendo yo. No, no entiendo yo. No entiendo yo. No entiendo yo. Muy bien. Su. Aquí en el abrazo. Aquí en el atrás Vamos a cambiar el alternador Alternador Eso Estamos quedando Tengo esto aquí Ay 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 Esa es Entonces A esto Vamos a meterle Vamos a meterle algo ahí Algo metido ahí Vamos a ver si Si tenemos suerte No hay Ahí Se va a romper ahí Si le meto ahí Se va a romper Tiene que haber otra manera Tiene que haber otra manera No sé qué preguntar No hay nada Para trancar aquí no hay nada Lo único que es para trancar No hay nada No hay nada Es que se van a romper ahí Eso es No hay nada Es que no hay nada Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he Y ya está. Si serás bruto. Ya sé cómo es. Lo bueno de todo es que uno aprenda, ¿verdad? Mientras que uno aprenda, se lo voy a mostrar. Aquí vamos de vuelta. ¿Verdad? Aquí está la tuerca esta. Porque aquí tengo que sacar esta. Igual la puedo sacar afuera, pero como quiera, pensé que era mejor mientras que estaba puesto a sacarla. Entonces, claro, yo esto acá gira, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hay que trancarlo con algo. Le metí algo aquí. Me encantó flor. Entonces ahora miré el otro. Que lo que le falta es esta polea. Y veo que acá tiene un... Este extremo sale con... Con esta hexagonal. Así que ya sé cómo hay que trancarlo. Bueno. No, 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 no. Pero ahora necesito una llave, a ver que dado es, si mis ojos permiten ver... ¿Qué haces? No, esto va a ser al revés. Te digo que no está nada sencillo me parece. No, esto va a ser al revés. Voy a preguntar al hombre de ahí. Ya vengo. Bueno, me dijo que usara las de impacto que no necesitaba hacerle nada, clavarle nada. Así que, pero aquí no entra, así que lo voy a tener que sacar afuera. Así que vamos a sacar esto. Vamos a sacar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, como le doy y gira todo, pero cuando hace así, quiere decir que le está dando, ¿verdad? Y efectivamente sí está saliendo porque ya veo que está más cerca y mire... ¡Suscríbete al canal! 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 me imagino que ahora le voy a dar con una con la otra más grande no sé hasta cuánto hay que darle pero eso también como que bueno la voy a dejar así porque tampoco le voy a dar a matar no sé si darle más no creo, esto debe ser un tope lo voy a dejar ahí lo vamos a poner quiero sacar esta porque esta la voy a cambiar también y esta es una voy a dejar porque ya Science que la voy a dejar y ya está vamos a dar un largo nos van a dejar ir por un lado y ya está que sale que sale y ya está entonces vamos a poner vamos a cambiar esta también ahora se la compramos para cambiarla vamos a mostrar los primeros aquí está la nueva ah, ya viene con el tornillo y todo bien ah, ya viene aquí ya viene con el tornillo y todo ah, ya viene con el tornillo y todo ¡Gracias! 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 Que bueno que tengo... Que tengo la... El compresor, ¿verdad? Ya me sintió Una vez ¡Ah! Es que esto se va a apretar Ahora se va a mover para... Ahora se va a mover para... Para que ponga el pormillo No oxidaba el pormillo A ver si le pongo un poquito de grasa Para no dejarlo así tal Para que ponga el pormillo Ponga a la hora ¡Gracias! Ponga a la vez Ponga a la vez Ponga a la Bada Ponga a la hora Ponga a la vida Ponga Ponga a la hora Ponga a la noche Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ponerle acá un poquito de grasita. Uh, carne. La herramienta correcta para poner la grasita aquí. Aquí la encontramos. Voy a poner un poquito de grasa aquí. Para que no esté así, no, pobrecita. No hace nada esta grasa, pero... No sé qué me da. No, no voy a dejar así. Ya que tengo que usar el mismo. Esto sí. La grasa no le voy a hacer nada. Igual. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a meter Vamos a hacer las conexiones Vamos a sacar la torquita También aquí Vamos a sacarle Con mucho cuidado Vamos a sacar la torquita En realidad hay que desconectar la batería Porque lo puede sin querer tocar Ahora vamos a poner el otro Vamos a sacar la torquita Vamos a sacar la torquita Vamos a tomar la torquita Vamos a hacer la cinta Gracias por ver el video 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 Así que bueno, espero que les haya gustado el video Y bueno, nos vemos la próxima, ok? Vamos arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!